Bendiciones mis amados hermanos, miren, el PRM está inmerso en una campaña sucia junto con el Partido de la Liberación Dominicana. Se están sacando los trapitos al sol. Y de verdad que esto solamente perjudica, pero perjudica y yo no tengo por qué asesorar. Le va a dar un asesoramiento gratis a los amados hermanos, a Abinader y a los amados hermanos del PRM. ¿Por qué perjudica Abinader? Porque la campaña sucia definitivamente funciona. Y esta campaña sucia va a impactar en dos candidatos. Va a impactar en la reducción de la popularidad del Gonzalo Castillo, que lo están desacreditando. Y la gente va a creer todo lo que se dice de él. Y va a impactar en Abinader, que le sacan trapito al sol y se inventan cosas. Se inventan cosas y lo que no se inventan también es todo esto. Cuando viene a ver, puede ser cosas que sean media verdad y ellos lo ponen como una realidad dentro de la campaña sucia. Y las redes sociales aguantan todo. Entonces, esta campaña sucia, oiga que es lo que sucede. Esta campaña sucia va a traer como consecuencia la reducción de popularidad de dos elementos, de dos entes en esta contienda electoral. De Luis Abinader y de Gonzalo Castillo, del PENCO. Luis Abinader va a sacar menos votos, va a sacar, si tiene un 45, va a sacar un 40. Y el PENCO puede descender, 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 un producto de la campaña sucia. Es como que tú le entres a golpe, tú estés boxeando con un hermano tuyo, porque los hermanos boxean, pero tú le des tan duro que lo mate. Bueno, si Abinader en esta campaña sucia le da tan duro al PENCO, que lo lleva a una tercera posición, entonces Abinader va a tener problemas. Porque Abinader yo creo que está por el carril de la derecha. Creo que es el próximo presidente de la república. Pero, si el señor Luis permite que Leónel se le cuele en un segundo lugar, tiene problemas. ¿Por qué va a tener problemas? Por dos razones. Primero, esa señora que ustedes ven ahí, que es vicepresidenta de la república, y que está pirando de nuevo a la vicepresidencia, y por eso ella dice, mi esposo tiene un 8, ta, ta, ta. En el momento que esas aspiraciones de ser vicepresidenta sean colapsadas, ¿a qué usted cree que ella va a pirar? Bueno, ahí está el cargo de primera dama de la república, que se le va a ofrecer en bombo y platillo. Ah, pero que ellos no viven, que eso es un cuento, como dice la gente. No, ella es la primera dama, y el presupuesto que maneja la primera dama se le va a aumentar en los acuerdos políticos. No, y esa señora ahora mismo es que está asumiendo el liderazgo dentro del PLD, y esa señora le va a levantar la mano a su marido, o no. Aquí en política se hace lo que conviene, y ella va a permitir que gane a Binader, y soltar la teta. Más 19.000 caballos de troya que viene el señor Leonel Fernández ahí dentro del PLD, que todos van a pasar a apoyar, a apoyar. Me están llamando, me están llamando el gallito, cabrón. ¿Van a pasar a apoyar? No, no, amado. Bueno, amado, vamos a hacer un segundo video. Que balvanita. Uno pone rechazar, bueno, rechacé, porque esto está demasiado interesante. Bien. Ese grupo que está con Leonel Fernández no es, no son una batata. Son fueron gente que gobernaron 12 años. Recuerden que Balaguer tenía un equipo SWA, que es el mismo equipo que tiene Leonel ahora, que salió desacreditado en el 1978, y ocho años después, regresó el mismo caso, regresó nati muerto, le entregaron el poder, porque él no tenía posibilidades de devolver, y el señor Salvador del Blanco le entregó el poder, y se instauró 12 años más, 10 años más gobernó después, porque hubo un acuerdo. ¡Guau! Ese equipo que está ahí con Leonel Fernández, mientras ellos se están matando, mientras ellos están en una campaña sucia, estos su dinero lo están cogiendo para juramentar gente, para juramentar peledeístas, y para juramentar reformistas, que quizás están con ellos, pero ellos van a ir a juramentar de nuevo, porque saben de política. No están en la contienda de la campaña sucia. No están en la contienda de la campaña sucia. A ellos les conviene que se maten ellos, para colarse. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ellos van a vender, la fuerza del pueblo? Va a vender que lo que más les conviene a este país es un hombre con experiencia, que en el país hay una catástrofe, y que un hombre sin experiencia va a llevar al abismo el país. En una segunda vuelta va a ser, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué le van a dar con Van de Piquete, a favor de Leonel Fernández, diciendo que es el hombre que garantiza todo? Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar, ya, porque voy a ir, vamos a continuar con una segunda parte. Luis, suelta, suelta esa campaña sucia, que mientras más baja Gonzalo, más te perjudica, porque si dejaste que Leonel se te cuelga en segundo, todos los peledeístas van a cerrar fila en favor de la candidatura de Leonel Fernández, aparte de los caballos de Troya, que controlan todo ese partido. El Sanedrín, recuérdate que el Sanedrín, Luis Abinader, está compuesto por prostitutas, que se venden, toda esa bocina también, se van a afiliar con Leonel Fernández, porque también se venden, son prostitutas, suelta eso, llega a un acuerdo con el PLD, llega a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, Luis, y suelta la campaña sucia, Dios te bendiga.